hola muy buenas a todos bienvenidos una vez más a tecnotulus tu canal de tecnología hoy bueno primero estamos estrenando localización hemos cambiado un poquito el sitio por aquella de explorar cosas nuevas no tenemos sitios interesantes en el estudio ya me sé también casa y bueno pues vamos a movernos un poquito qué vamos a ver hoy con qué venimos hoy en tecnotulus hoy venimos con un aparatito que tengo por aquí la caja qué si llevas fuera del planeta los últimos cinco años no sabrás lo que es sino si lo sabrás pero vamos a hacer un pequeño análisis una pequeña review de este aparatito que os voy a decir enseguida cómo se llama porque si bien es cierto lo que acabo de decir que es un aparato totalmente popular también es cierto que me ha animado a hacerlo porque moviéndome por el entorno en el que me muevo pues hablo con gente me dice y eso que es bueno me parece un poco sorprendente pero para quien no lo sepa o para quien quiera saber exactamente qué se puede hacer con un chrome cast de google vamos a hacer este vídeo si quieres conocer todas las virtudes de este aparatito barato y súper útil de google el chrome cast quédate ahí con nosotros bueno pues esta es la caja espero que se vea bien si el acerco no se va a ver mejor esta es la caja del chrome cast ultra el tope gama de los chrome cast que es el que yo tengo por aquí pero me vale lo mismo el uno que el otro el chrome cast normal que el chrome cast ultra con la única diferencia de la resolución a la que son capaces de reproducir de qué va esto para que no tengan ni idea de qué va esto del chrome cast bueno pues vamos a suponer porque es su utilidad más más vital vamos a suponer que tenemos una televisión antigua y no tenemos smart tv pues tenemos esa televisión que nos va bien que nos funciona bien que se ve bien que no queremos deshacernos de ella pero en el mundo de hoy pues se nos queda corta porque no es smart tv alguien puede pensar oye qué tontería lo de la smart tv pues que más da no no da igual en el mundo de hoy por ejemplo yo yo sé que soy un perfil muy tecnológico pero tengo a mi alrededor también un montón de gente que no lo es tanto y que consumen ese contenido yo el 90% del tiempo que estoy viendo la tele estoy consumiendo contenido en streaming y para consumir contenido en streaming necesito poder ver contenido en streaming en mi televisor o bien youtube o bien alguna de las plataformas grandes y gantescas de streaming hd o netflix sobre todo etcétera etcétera pues si tengo una smart tv probablemente tenga una aplicación de netflix en cual casi todos los sistemas operativos de smart tv la hay creo que en todos y la puedo ver no pasa así con hb o que eso sería otra cosa otra cosa hablar pero si no es el caso si no tengo una smart tv que puedo hacer pues puedo adquirir un crown cast como éste es un aparatito que sencillamente convierte tu televisión que no es smart tv en una televisión smart tv de manera que una vez enchufado va a conectarse a la wifi de la casa y a través de la wifi de la casa conectando tu móvil a ella vas a poder enviar el contenido que tienes en tu móvil a tu televisor incluido el contenido en streaming o sea se voy a poder ver youtube en la tele voy a poder ver netflix en la tele voy a poder ver hb o en la tele lo resaltó porque hb o que es una maravillosa plataforma de streaming en cuanto a contenidos tiene una política por ahora de aplicaciones para televisiones etcétera malísima o sea netflix le da 20 patadas hbo en ese en ese aspecto y es una pena la única manera de ver hbo en la tele si no tienes desde hace unos meses una samsung con smart tv que ya samsung está ya tiene una aplicación hb o sacan una aplicación sólo para samsung para poder ver en su televisión televisores su vídeo en streaming la única manera que hay es tener un chrome cast también los los programas en streaming de música oye si los queremos si tenemos conectada la tele a un equipo de música a un 5.1 y queremos escucharlo de por ahí pues también lo podemos hacer nuestra cuenta de spotify tenemos una aplicación nuestra cuenta de google play music como es mi caso también tenemos una aplicación etcétera etcétera es un un aparato muy sencillo pero que nos va a hacer un servicio si lo necesitamos muy completo hay dos tipos de de chromecast este chromecast ultra y el chromecast normal la diferencia el ultra puede reproducir contenido en 4k el chromecast normal reproduce a full hd y el resto de características es exactamente las mismas precios 39 euros en la página oficial de google además lo podemos encontrar también me parecen tiendas carrefour venden al menos el chromecast normal y luego en otras tantas tiendas digitales pero en la propia tienda oficial de google tenemos el chromecast por 39 euros y el chromecast ultra por 79 por el tema de que es 4k la manera de funcionar es súper sencilla vamos a tener una sencilla conexión hdmi que va a ir al televisor y una conexión usb que puede ir directamente también al televisor y se alimenta con él la propia energía del televisor sean se acabó el chromecast se conecta a la wifi y ya está ya está conectado todo te va a salir el simbolito en el móvil para poder lanzar el contenido etcétera etcétera no me voy a enrollar en esto porque lo vamos a ver ahora bien pues aquí tenemos voy a quitarle el usb esto es un chromecast tan sencillo como esto esta bolita bueno los más antiguos eran diferentes tenían otro diseño luego vais a encontrar ojo mil imitaciones de pequeños aparatitos que convierten la tele en smart tv yo de verdad por experiencia no propio sino de algunos amigos que tengo que conozco que han tenido de esos aparatitos el 80% de esos aparatos no valen para nada son malísimos la calidad que te dan luego vas a tener saltos en menús horrendos fallos se estropean enseguida y a lo mejor te está costando el aparatito 20 euros esto vale 39 así fuera un producto muy caro pues lo diría hoy hay opciones baratas que pueden valer pero en casos como este no es un objeto un aparatito caro y se nota muchísimo la calidad que te va a dar el original el chromecast respecto a cualquier imitación bueno pues nada ya estoy viendo que es esto voy a dejar por aquí a los cuento porque lo tengo tiene un hdmi un un disco con la g de google y aquí una entrada micro usb para engancharlo con un usb al televisor y punto ya está autoalimentado con el propio televisor qué pasa también viene en la caja este este adaptador aquí tenemos el cable usb conectado a este adaptador para la red que además si os fijáis tiene una entrada de red muy bien esto es muy interesante porque lo que puede ocurrir es que en vez de de como este es el ultra el chromecast ultra bueno pues entiende que evidentemente por si alguien no lo tiene claro la mejor conexión a internet que podemos tener no es la wifi sino es el cableado entonces por si podemos tenemos la opción y queremos en vez de que se conecte vía wifi se conecte vía vía red pues tenemos aquí una entrada una entrada de red vamos voy a conectarlo y os voy a enseñar cómo se ve y qué opciones tenemos cuando tenemos el chromecast funcionando bien pues ahí está la pantalla en el televisor del chromecast es un salva pantallas que se puede configurar en este caso yo lo tengo configurado con con fotos mías y de otras cuantas cosas tenemos el tiempo que está haciendo en el sitio tenemos la hora y bueno la foto que está saliendo pues te dice exactamente lo que es no todo se maneja por el móvil como digo la clave de esto es que todo el contenido que queramos en streaming lo podemos manejar a través del móvil entonces por ejemplo ahora lo vais a ver os lo grabaré ahora si yo entro en youtube me va a salir arriba en la parte de arriba de los controles de youtube no tenemos el buscar etcétera un cuadradito que es como un televisor con unas ondas parecidas al símbolo del wifi no vamos a ver como el wifi como que le llega al televisor no eso significa que puedo mandar el contenido de manera que si yo quiero ver un vídeo de youtube bueno primero puedo conectarlo directamente le doy me da a elegir entre los dispositivos donde puedo lanzar el el contenido de hecho que quiero lanzar la chromecast aquí tenemos la presentación de youtube de chromecast ya está listo elige tu vídeo y adelante pues entonces yo le voy a dar a un vídeo a este tulus flash reproducir y ahí lo tenemos bueno pues vamos a bajar el volumen que no nos volvamos locos pero ya estáis viendo no hay ningún tipo de problema se lanza perfectamente igual que lanzamos un vídeo de youtube lo podemos parar pausar echar para adelante para atrás lo que queramos no no hay ningún tipo de problema pues también lo podemos quitar de en medio voy a dejar de enviar contenido y ahora podemos lanzar no sé pues la aplicación de netflix por ejemplo vamos a buscarla aquí en el móvil para que veáis que no sólo es es esto sino que cualquier cosa por ejemplo tenemos aquí la aplicación de netflix y vamos a ver pues yo que sé vamos a lanzar aquí 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 ahí lo veis netflix el servicio de streaming y y nada ya está listo así que si yo le doy aquí pues lanzaré pues estaba viendo la serie de Stranger Things pues vamos a lanzar la serie de Stranger Things aquí lo tenemos el comienzo de Stranger Things vale como veis es súper sencillo se ve maravillosamente bien podría verse hasta 4k lo que pasa es que claro mi televisor es full hd este televisor es full hd con lo cual no voy a aprovechar eso pero ahí ahí lo tenéis vale es una auténtica gozada como digo lo puedo pausar echar para adelante para atrás no hay ningún tipo de problema igual ocurre con la música vamos a salir de netflix y nos vamos a ir ahora a poder escuchar la música de nuestro vamos a subir el volumen de nuestro google play music lo conecto ahí tenemos google play music se conecta estaba escuchando esta canción y ahí está sin ningún tipo de problema vale loquito vayamos a que me metan caña con los derechos de reproducción de canciones o lo que sea no por ahí tenemos un inuendo de queen o la que sea no ningún tipo de problema y poco más estas son las virtudes de básicas básicas muy básica de este aparato de crown cast podemos hacer más cosas con él podemos incluso jugar algún juego etcétera etcétera pero yo básicamente lo uso para esto creo que con esto es suficiente creo que suple una necesidad básica si no tenemos una smart tv y que merece mucho la pena si como siempre os digo si te ha gustado el vídeo y te ha sido de utilidad dale a like por favor suscríbete a tecnotulus vamos a saber si llegamos a los 200 rápidamente también os recuerdo el canal de telegram que nunca lo digo siempre lo pongo en la cajita de descripción pero no os lo digo tengo un canal de telegram llamado tecnotulus os dejo en la cajita de descripción el enlace si queréis estar conectados al canal o si queréis sencillamente tener alguna que otra noticia más allá de los vídeos que ponemos en el canal tecnológicos métete en telegram y métete en nuestro canal seguro que lo vas a aprovechar muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima y hasta la próxima